Hola compañeros, aquí estamos esta tarde y no podemos hablar muy fuerte porque la jefa acaba de ir a hablar por teléfono y tenemos que dar un anuncio, el anuncio es que nos vamos a Madrid a Tres Cantos a los estudios de Telefónica Movistar Club, que nos han invitado del programa Cacipeca para entrevistarnos en Veda Abierta, el amigo Agustín y aquí estamos con el Papa, con el Nono que ya lo conocéis, el señor Guarda que está allí Hola parejo, vigila que no venga la señora El tema de la señora, el anuncio ya lo sabéis, que nos vamos, que ya lo tiramos cuando sale el programa emitido y demás y el tema de la señora, porque yo quiero llevar, estuve el otro día hablando con Paco Erdolías, con el pastor que también lo conocéis a salir a algún vídeo para llevarle algo, porque estamos hoy con las manos vacías cuando te invitan a algún sitio y mi mujer dice que, bueno, la jefa que mi mujer dice que no, que ande vamos a Madrid nosotros y el pastor dice que un par de dos enaguagos un choto, pero es que el choto hay que llevarlo mismo nosotros llevamos mucho y ahí no se entiende a nadie un choto y... un par de conejos después de llevar y ellos me están dando la razón una caída de cherry que iba a preparar yo también nos vamos a llevar para arriba quedamos como dios una caída de cherry es maravilloso pero yo lo sé, ¿qué es lo que me hago? como viene como dios ¿como? a ver si iba a aparecer tu Paco Martínez Soria en Madrid me he venido a decirte lo del cherry ¿como ya estaba? que algo de nada que ellos están conmigo no, 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 yo no he dicho nada yo lo del cherry habrá que llevar algo me he dicho lo mismo que no le lleven nada no, 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 no hay que hacer ¿como vamos a llevar? nada, vamos a llevar agua a la puerta tú corta bien a la puerta que lleva a la puerta guarda de Dios me caches la hostia, ¿ya para qué va a vigilar? ah de verdad no estará grabando corta te dimos tantas vueltas una ruta inventada pusimos la directa rumbo a la madrugada nos fuimos pa' Madrid y sin remordimiento como un deseo por ti buscamos una pensión para comernos besos sí, sí, Madrid y sin remordimiento como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo recuerdo recuerdo aquellos labios susurrando al oído llévame de tu mano donde duermo al olvido preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga buenas compañeros deciros acabamos de llegar de Madrid de Tres Cantos de los estudios de Movistar Club nos han hecho la entrevista en Casi Pesca y la verdad que estamos muy agradecidos de cómo se han portado con nosotros cómo nos han atendido y yo iba con un poco de ansiedad con bastante ansiedad pero una vez que llegaba allí nos ha cogido un un hombre que se llama un muchacho que se llama Visto y vamos nos ha tratado como como de la familia la verdad que muy agradecido Agustín también se ha portado hombre muy bien y yo creo que el reportaje os va a gustar no os puedo contar más cosas porque si no, no tendría existe el programa nos han dicho que no tardará mucho en emitirlo y que nos van a avisar intentaremos decirlo o lo diremos por las redes sociales cuando lo van a emitir como es un canal de pago que es Canal Plus y Casi Pesca también que estamos abonados porque no tenga Canal Plus y Casi Pesca pues veremos si podemos meterlo por las redes sociales para que lo veáis también sabéis el que nos sigue en Facebook que en estos días han venido grabando también The Lancet dos dos programas de caza os explicaré un poco lo que han grabado estuvimos por la mañana con perro en zarza y estuvimos con primero con Gravia de Arcino con su línea de perros que la verdad que es un espectáculo yo lo había visto cazar porque lleva varios años de socio con nosotros en la playa de los conejos y lo había visto cazar pero no lo vimos verlo cazar desde el barranco de enfrente que cazar con él y tuve tuve la suerte de poder cazar con él con el reportaje y vamos yo todavía me he puesto el vello de punta lo pasamos de fábula unos perros con un seguimiento no dejaba un conejo no lo daban por perdido en que estuviera vamos mucho monte unas tartas fuertísimas nos fuimos a unas tartas muy muy fuertes y fue un espectáculo ver los perros trabajar nos lo pasamos muy bien primera parte de la mañana que estamos con Gravia y luego la segunda parte de la mañana nos fuimos con Francisco Robles y con Ángela y vamos más de lo mismo los perros de Francisco Robles yo no he visto una cosa igual yo la verdad que tenemos unas perrillas que van muy bien y disfrutamos mismos ellos unos buenos ratos con ellas pero es otro nivel lo mismo los perros de Gaby que de Francisco una cosa es verlo un poco de retirar como yo lo he visto siempre porque también Francisco y Ángela están de socios en la cuadrilla de los conejos y otra cosa es cazar con ellos es cuando te das cuenta de los detalles de los perros cuando ves un conejo que ha pasado y al rato vienen los perros por el rastro y al final echan al conejo vamos un espectáculo ya lo veréis ya lo veréis en en Lancet por la tarde estuvimos grabando cacería en mano cacería en sartos también nuestro coto con otros carboneros estuvimos con Francisco Porras que trabaja con nosotros que ya sabéis que que es muy apañado y que le gusta mucho la caza y y también estuvimos con Juan Manuel Vargas un amigo de Turón que es también muy aficionado a a los perros y a la caza y nada yo conocí a Juan Manuel con sus perros pero tuve la oportunidad de estar con las cámaras en que fuera de retirado viendo viéndolos cazar que ahí no participé yo ya digo cazaron los dos hermanos y vamos yo me quedé asombrado tiene una ponte con 6 años y un un perro un cachorro con un año y vamos ya lo vaya a ver parando perdices y cobrando perdices alicortar un espectáculo la verdad que que fue un día inolvidable y también fue un lujo deciros lo mismo que en Canal Plus nos han dicho que cuando lo vayan a emitir nos avisarán aquí la gente que de Andalucía como en abierto que lo van a echar en la cadena pública en Canal Sur pues será más fácil de verlo pero la gente que nos sigue de fuera de Andalucía pues también intentaremos compartirlo por las redes sociales venga gracias un saludo